El Museo Vasco de Bilbao acoge hasta el próximo 4 de septiembre una exposición de gigantes y cabezudos de la Estenagusia y otra de los distintos carteles anunciadores de estas fiestas desde sus inicios en 1978 hasta la presente edición. En el clostro tenemos ocho, pero luego en el interior tenemos otros ocho. Entonces unos bailan, que son los que están aquí, y en cambio los otros se quedan dentro del museo. La exposición quiere introducir otros elementos de la Estenagusia y por ese motivo la muestra lleva, como nombre, Fiestas en Bilbao. Cada año la exposición que se empezó a montar a partir del 2008, se quiere introducir algunos otros elementos de la Estenagusia, es decir, por eso le hemos llamado Fiestas en Bilbao, en el sentido de enseñar el patrimonio que tenemos. Una muestra con mucho éxito. Es una de las exposiciones más, digamos, de mayor éxito. ¿Por qué? Pues por esa razón que os he dicho antes, porque vienen familias. Entonces vienen los abuelos, vienen los padres, vienen grupos de amigos, etc. Una exposición muy familiar que atrae a casi 20.000 personas cada año para homenajear las fiestas patronales. Gracias. 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 Gracias.